La dirección regional de Cernapesca informó que ayer en conjunto con la Capitanía de Puerto de Puerto Williams y la participación de la unidad naval LSR 4430, detectaron un aposamiento de centolla en el sector de Isla Lenox en el canal Beagle, encontrando cuatro trampas en el mar. Tomamos un procedimiento de fiscalización en Bahía Lenox, en la cual se encontró cuatro trampas centolleras que contenían en su interior 286 centollas confinadas, producto que actualmente se encuentra en Veda. El procedimiento consistió en devolver este producto al mar e informar a la Fiscalía Local de Punta Arena, dado que esto es un delito de acuerdo a la Ley General de Pesca. Con esto, entre la Armada y Cernapesca, buscamos construir, proteger el recurso para una buena explotación y sustentabilidad del mar. 372 kilos por estar aún vigente el periodo de Veda se devolvieron al mar. Se incautaron las trampas. Asimismo, desde la Armada y Cernapesca hacen un llamado al respecto de la normativa vigente que regula la extracción de centolla y recordando que la temporada inicia el 1 de julio.